Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias en苦ador! ¡Gracias! 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 ¡No! La caparetta... Un attimo de desfajanza. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el capo, se no vengono todas las represe muestras ¿Quién es el capo? El Liz El Faggiani Dito Fabio Fabio esta noche se ve la partita Fabio, ¿no? ¿Dó? El Marito y mezzo Pero no hay el baro hoy C'e' Agnolino que termina El Marito y mezzo El Marito y mezzo ¿Lo ha hecho el Marito? ¿Lo ha hecho el Marito? ¿Lo ha hecho el Marito? ¡La gente va a hacer el Marito! ¡Aquí la gente va a hacer el Marito! ¡Se lo ha hecho el Marito! No, 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 no. Un breve comentario de la partida. El tiempo pasa igual, lo sabes. Pero un comentario lo debes hacer. Dicimos el resultado 4 a 3 por los locales. Una partida muy intensa. Y te, hazlo. Dame el micrófono. Bravo. Dame el micrófono con la teléfono a Capauro. Basta hablar cerca de mí. ¿Dónde hay el micrófono? En el corporado. Sí, lo escucha tú. Dame el micrófono. Vienes cerca de mí y hablar. Dame el micrófono. Dame el micrófono. Bravo. Buen el micrófono. Vienes cerca. Buen el micrófono. Buen el micrófono. Buen el micrófono. ¡Gracias! Ficcate da 2 minutos. ¿Presenta se rompe en todo? Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba I nonpi Dai, che è Fulio un super uomo Vedo dove è Fabio Fulio e super uomo Grande uomo Supermachy La bomba era ancora in condizione E' una fortuna che ci ha preso Ci va in autostrada Una fortuna Uno ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venimos! ¡Vamos! 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 Sí, pero nos hemos perdido 6 a 1. En los últimos 6 partidos nos hemos perdido 2 en casa y nos hemos vinto 4 fuera de casa. 4 fuera de casa nos hemos vinto. ¡Vamos! Nos hemos perdido 2 en casa y nos hemos vinto 4 fuera de casa. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lapiazza Palle! ¡Gracias! Se la girate dietro, si tira a favore. ¡Vientela, vintela! Viena a rimasto. ¡Vientela! ¡Costa nel retto! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Copalio, pásciolo! ¡E es che due! ¡Sei un mito! ¡Gracias! ¡Gracias! Capito, un salto. ¡Gracias! ¡Vamos! ze hu te la te dijo ¡ yat dices al bato ¡Cale! ¡Hasta la murka ya todo! ¿Me escuchas venir a страхuzu verlojs? ¡Vas a ver, veこう como Ừ a ver. ¿Vas? ¿Tú viste dose de marido? ¡Viste inédita otra vez! ¡Balla tú! ¡Vas a ver todo! guess tema ¡Vas a ver? ¡Me quedé bien! ¡Muboom! ¡Ya e even viste! No, no. Sincronización que tiene el grafico. Porque no es isolada la comida. No, no, no. a par que era nuestro arbitro ma poi c'era anche il falle poi c'era il falle era il nostro difendi la porta non la difendi a nunca si chiama dietro Matteo Matteo si chiama dietro Matteo si chiama dietro Matteo vediamo che la bravo saluta ¡Gracias! 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 ¡Vadí! ¡Che comparte, palo novo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, bien! ¡Señó el club! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué bien! ¡Marc Manuel! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, basta a hacerte nada. Vabbé, no, 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 no. Aspetta, abito, ¿qué estoy haciendo una sigaretta? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Arbitro, a parte che non è angolo. Si guarda un po', si guarda un po'. Mandamme la cassetta, arbitro. No, 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 no. No, 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 no. Quattro minuti. Fuori! Brava! 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 Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡A casa Capresti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!